Mira Vení, para allá, para allá, para la Batu No, para la Batu Para la Batu ¿Cambiamos música? Mira ¿Qué haces, locura? Bien 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 En vivo ¿Qué es eso, Máximo? ¿Qué ha pasado? ¿Pís? ¿Pís? ¿Más cerca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien ¿Qué? ¿Qué estoy? ¿Por qué? ¿Y por ti voy? Eres mi canción, eres mi invento, eres mi pasión por ti